Se terminó el segundo torneo clasificatorio de la LNU Movistar 2019. Yo soy Eugix y te traemos el resumen semanal de la Liga Nacional Uruguay Movistar 2019. Un fin de semana cargado de acción, donde C2N derrotó a Tactical eSport. Un buen desempeño de Cherry Blossom en el carril superior sorprendió a todos. ¿Pasará Codan al banco de suplentes si Cherry será titular en las próximas fechas? El equipo de Nos Van a Ganar no se quedó atrás, superando a los macucos en menos de 24 minutos. El domingo llegó a la final más esperada, C2N contra Nos Van a Ganar, donde C2N derrotó con un contundente 2-0. C2N liderando la tabla de puntos se mantiene invicto hasta la fecha. ¿Logrará algún equipo quitarle el primer puesto? No te pierdas nuestra próxima transmisión el fin de semana a las 12 y media por twitch.tv, Movistar Uruguay eSport.